¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatrifuerza. El programa de Pauw2L donde íbamos a conversar, hablar y también mandando condoros del streaming como pasó hace 10 segundos. Digamos que en vez de tirar la intro, tiré otra cosa. Y aparte un layout feo. Eso pasa por perder el ritmo de hacer streaming. Sí, una semana. Oye, ¿es verdad que la semana pasada no hicieron? No, no. Alguien se mandó a cambiar, nosotros también. Sois, no me gusta decir que también me acompañan Metaru y TNK con estos chicos. Todo bien, todo bien. No me ha descansado, pero... No, aquí el que descansó y trabajó fue Metaru. ¿Le podemos llegar a descanso? No, eso todo fue... All business, all business. All business, yeah. All, 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 all business. All business. No, sí, ahí había una meta. No solamente ir a sacarse la foto en las escaleras esas de San Pablo, que creo que ni siquiera están en San Pablo, creo que están en el río. O sea que... Sí. Esa referencia tú le tirabas a todo el tiempo y nadie me entendía. Y claro, porque yo es imbécil, ¿cachai? Quiero sacarme de la foto en las escaleras y esto. ¿Dónde están las escaleras del Joker y el chabón en Brasil? Horrible, gracias. Sí, como yo... Igual pareció como... A mí me pasó una hueá horrenda que le pregunté a un amigo venezolano y le dije... Oye, pero de verdad las cosas así en Vete y la Fea eran así. Y es como... Hermano, Vete y la Fea es en Colombia. Y yo... Ah... ¿Qué pasó? Perdón. Por la chucha. Era desmonetizado al toque. Desmonetizado, funado, cancelado. Está insuperado. Qué mal, qué mal. Oye, un saludo a la falta. También que está ahí en el chat. Saludo a la manito de un hombre. Sí. Oye, mientras descomprimo la foto, porque me acordé que tenía que tener eso ahí a mano. Eh... Cuéntanos, ¿cómo fue tu viaje? ¿Cómo fue la visita al Brasil? Eso sí, voy a avisar. Gracias, gracias. Pato, Pato, te habías pegado. Feo. Por Discord. Ah, ¿me habías pegado? Sí. Ah, debe ser porque está descomprimido. Solo voy a avisar, por si acaso, porque ya salimos en vivo, pero lo aprovechamos de arreglar. Tiro, así que va a ser muy piola. Es, eh... ¿No es Brasil Game Show? No, es Big Festival. Sí, Big Festival. Creo que es un acrónimo de otra cosa, pero no es Brasil Game Show. Brasil Game Show es en octubre. Sí, es otra cosa. Es como Brasil Indie Games, creo. Así que no... Ah, ya. Lo voy a confirmar en off. Ya. Oye. Bueno, ¿con quién empezamos? Con Metaro, que nos cuente un poco la experiencia. Vamos. Ah, parto al tiro conmigo. Ah, ya. Nosotros lo tenemos que rellenar después de, con las noticias. Oye, por si acaso, ya, la cuestión significa Brasil Indiex. Independent Games Festival. Es un festival enfocado específicamente... Ya, pero, contexto. ¿Por qué están los chiquillos tirando el agua al tiro? Ya, lo que pasa es que la semana pasada, yo, por medio de ProChile, los programas que entrega ProChile con financiamiento, porque las empresas que tienen productos de exportación, usualmente son productos, por ejemplo, como vino, fruta, etcétera. En este caso era tecnología y específicamente videojuegos. Nosotros fuimos como estudio ultimedia, para que te lo sepan, por ahí en el estudio donde yo trabajo, y fuimos beneficiados con un viaje para Brasil, para ir a presentarnos, ¿cachai? Tanto en el stand de ProChile, como para participar del área de negocios de Brasil. Un poco de contexto, ¿cómo funciona esta área de negocios? Que básicamente tú tienes un área donde, específicamente designada dentro del recinto, donde tú puedes conectar con distintas empresas dentro de la industria. Ya sean publishers, ya sean empresas, por ejemplo, de localización, empresas fundamentales, distribuidores de merch, artistas independientes, etcétera. Puede ser dentro de un sinfín de rango. Yo, por ejemplo, reuniones con firmas de abogados, todo lo que estuviera relacionado, de una u otra forma, ¿cachai, con el tema de la industria del desarrollo de los videojuegos? Y, de hecho, aguante Ulpame, dice Juan ahí en el chat, exacto, lo más grande, ¿cachai? Puente yo. Y, bueno, nosotros fuimos como parte de una comitiva que fue, que participó dentro de esto. Si no me equivoco, tengo la lista de los estudios que fueron, la tengo acá, que los voy a mencionar todo, porque igual fue bacán haber participado con toda esta gente. Y está justo acá, ¿cachai? Parte de los estudios que fueron, que fueron siete, básicamente, siete empresas, eran A1 Games, Iwana Bee, nosotros, Ulpo Media, Time Hunters, Tudaka Games, Abstract Digital y Beko Team. ¿Cachai? Todas industrias nacionales, todos desarrolladores nacionales que fueron, unos fueron más parte como para participar del tema de desarrollo de videojuegos, y en el caso específicamente de Iwana Bee y Estudio Voyager, ellos fueron nominados dentro de la categoría Mejor Juego Latinoamericano como parte del Festival Big, que tenían varias categorías, que era Mejor Juego Latinoamericano, Mejor Gameplay, etc. Habían varias categorías donde participaban varios juegos, no solamente de Latinoamérica, sino que además de todos lados. Había juegos de Japón, Estados Unidos, Polonia, China, Tailandia, Argentina, etc. Y para sorpresa, o sea, no para sorpresa, porque nosotros sabíamos que es un gran juego, ¿Cachai? Pero efectivamente, What Lies in the Multiverse fue premiado como Mejor Juego Latinoamericano. Dentro de la categoría Mejor Juego Latinoamericano, con los otros que se estaba presentando, y eso básicamente posiciona a Chile como bicampeón dentro de esta categoría, porque el año pasado ya también un juego chileno había sido premiado en esta categoría. Lo cual, muy bacán. Ahora, no me acuerdo exactamente, diría derecho a la tarea antes de entrar. Eso pasa cuando tú no haces pauta, así que me siento horrendo en este momento, pero les prometo que me voy a acordar, me voy a acordar. ¿Cachai? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién les diga? Bueno, en este evento, que igual está más enfocado a la escena indie, igual había desarrolladores grandes, estaba Konami, estaba Square Enix, estaba Ubisoft, estaba Blizzard, estaba otras empresas no tan grandes como por ejemplo, bueno, igual está Xbox, está Nintendo también, ¿cachai? Tanto como a nivel de expositores, dentro de los productos que ellos están presentando, por ejemplo, están de Nintendo, todos los lanzamientos que ellos tenían de First Party hasta la fecha, los clásicos estaban los Mario Party, Mario Kart, el Zelda también, que tenían como un apartado especial donde podías sacarte una foto, ahí, pero el stand de Nintendo era gigantesco también, todo un apartado especial. Había una sección de juegos de VR, que también estaba siendo parte de su propia categoría de seleccionados. Lo cual era impresionante, porque no había visto nunca, por ejemplo, un enfoque hacia los juegos de VR, por lo menos en un festival de ese tipo. Ahora, el juego igual está dividido en dos, o sea, el festival está dividido en dos. Uno era la parte de business, que son cuatro días. Los dos días iniciales están enfocados específicamente al área de business, y business es básicamente empresas con empresas, ¿cachai? No hay público general, y los últimos dos días, que eran sábado y domingo, están orientados al público general. Y, obviamente, igual la escala del evento es gigantesca, o sea, onda... Lamentablemente uno tiene que hacer como la comparación con los eventos que se hacen acá, el evento, el evento más grande, descontando Gamer City, porque eso ya está casi ahora ya en una escala completamente diferente, pero, por ejemplo, el espacio que había dedicado exclusivamente para este evento, de hecho, ahora me acordé, el juego que ganó el año pasado, como el mejor juego de América Latina, es el juego de Eternal Cylinder de Ace Team. Por eso Chile es bicampeón en esa categoría. ¿Cuántos fígates deseamos nosotros? Claro, el país va con un solo nominado y lo gana. Bueno, y como estaba diciendo, en el área de business, obviamente hay federaciones y representantes de varios países de Latinoamérica y de otras partes del mundo, ¿cachai? Habían comitivas de Argentina, de, si no me acuerdo, obviamente de Brasil, Brasil obviamente tiene el enfoque por ser locales, ¿cachai? Pero también habían comitivas de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, etc. Habían gente, por ejemplo, si mal no recuerdo, que eran de Polonia, ¿te das cuenta? Etcétera. Habían representantes, por ejemplo, y a veces también de ONGs, como, por ejemplo, había representantes de la ONU. Ya. Entonces, es una instancia específicamente orientada a nivel de negocios. Negocios y de lo que se llama también, ¿cuál es la palabra que busco? De networking. Todo lo de networking es hacer contactos, ¿cachai? Establecer relaciones. Por eso es que esto está dentro del margen de lo que hace ProChile, ¿cachai? De cómo llevar a empresas a establecer vínculos comerciales en el extranjero. Ya, perfecto. En el ambiente, por ejemplo, de videojuego, puede ser que, por ejemplo, tú tengas un proyecto, ¿cachai? Tengas un estudio y estés buscando un publisher para poder lanzar ese proyecto. ¿Cachai? O estés buscando financiamiento, por ejemplo, con una empresa, como, por ejemplo, estaba Epic. Por ejemplo, tú podías ir con Epic y presentarle tu proyecto, etc. ¿Cachai? Y todo esto dentro del ambiente más orientado a lo indie, ¿cachai? Por eso, por ejemplo, uno de los stand más grandes que había dentro de esto era precisamente Twitch. Hubo un enfoque súper grande a lo que era, por ejemplo, el streaming, a los influencers, pero no era el foco, sino que había como un paralelo entre, por ejemplo, están las empresas de desarrollo y también están los influencers. Y eso igual está un poco más relacionado, PonteTú, que al hecho de cómo, obviamente, los streams de estos juegos, ¿cachai? Y cómo dándole un enfoque a la presentación de estos juegos, te ayuda a generar audiencias. ¿Cachai? Claro. Entonces, muy bacán. Todo, todo... Bueno, ahí está, justo ahora, presentando el stream, como la caminada que nosotros hicimos con Eto, que también fue por parte de Ulpo conmigo, mostrando todos los stands y, bueno, había de todo, Twitch, Nintendo, había marcas, por ejemplo, una marca que se llama TNT, que es una marca de vida energética, había stand de Team Liquid. Del equipo. Ya, de eSports. Sí, de eSports. Había un harto enfoque también en lo que era el tema del eSports. Entonces, había de todo, había de todo, como te digo. Y, bueno, igual es también una serie de videojuegos, entonces también habían como instancias de marcas interactuando con el público, habían promociones, concursos, había mucho cosplay, ¿cachai? Lamentablemente, la mayoría del cosplay estaba como el día sábado, entonces como que justo nosotros, como fuimos el domingo, no lo vimos tanto, ¿cachai? No había tanto movimiento. Ah, y otra cosa que también no mencioné, que igual también es importante, durante el Festival VIG, lo voy a decir así de ahora en adelante, durante el Festival VIG hay hartas charlas de muchas partes del mundo, tanto de desarrolladores grandes como de desarrolladores chicos. Por ejemplo, nosotros tuvimos, por parte de Chile, tuvimos una charla que realizó Alexander Haas, que él es presidente de VG Chile, que es la Federación de Desarrolladores Chilenos en este momento, que él básicamente hizo una presentación sobre el estado actual de la industria, de cuáles son los mayores exponentes en este momento, cuáles son los números que se manejan en este momento a nivel de cantidad de estudio, montos que se manejan, ventas, etcétera. Lo cual, una de las cosas bacanes, y algo que me animó mucho la atención en términos de cómo se presentaba esto, es que dentro de este espacio que había, estaban tres escenarios juntos, uno al lado del otro, un, dos, tres, ¿te das cuenta? Y tú podrías pensar, eso va a ser horrible, porque, por ejemplo, tú tenés la experiencia de, ponte tú cualquier escenario que esté en espacio riesgo, y eso no es un escenario que esté diseñado para que estén funcionando dos o tres escenarios al mismo tiempo, entonces, ¿cómo vas a estar peleando tú el audio y todo el asunto? Todas estas charlas, tú entras a este espacio dedicado, a la charla, al escenario que tú quieres participar, y ellos te dan audífonos. Y para que son estos audífonos, básicamente ahí tú puedes escuchar el audio en directo, o una transmisión, o sea, o una traducción directa a portugués, o a inglés. Brasileño. Es brasileño, pero es portugués básicamente, ¿cachai? Y eso, o sea, eso es una implementación maravillosa, porque obviamente tú estás escuchando directamente el audio de la transmisión, ¿cachai? De la charla, porque no sale como por parlante, sino que te llega directamente al audífono. Por eso tú podías básicamente tener tres charlas al mismo tiempo, en tres escenarios paralelos, y nunca el sonido de una charla iba a estar peleando con el otro. No. Una duda. ¿El Alex entonces la hizo en español? El Alex la hizo en inglés. En inglés. Ah, ya. ¿El Alex en inglés? Sí, porque igual, obviamente, como dada la naturaleza internacional de la presentación, tú podías elegir hacerla en español, y ellos te la traducían a portugués, ¿cachai? O podías derechazamente hacerla en inglés, y la traducción también, de nuevo, tú tenías el canal, el audio directo, o podías elegir una, obviamente, el auxiliar que entra con la traducción. ¿Cachai? Tú básicamente como, tú seleccionás el canal, en el que querías escuchar, y te dan una traducción en directo, ¿cachai? O tú le escuchás directamente lo que está hablando el speaker en ese momento. Sí, a mí me pasó que con un evento que tuve, por el 2019, tenía ese tipo de implementación, que eran tres personas presentando, y podía escoger el audio, y claro, como indicaban, no se topaba con el canal, excepto cuando aplaudían. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces, no, porque como, como, como te decía, y como yo, igual ahí, van a estar ahí viendo, como en el, la transmisión del, del video, es un evento gigantesco, ¿cachai? Se mueve muchísima gente, bueno, obviamente, uno, uno, uno lo tira medio en talla, y, pero medio en cierto, medio de verdad también, ¿cachai? Todo, eh, gigante, gigante, onda, por ejemplo, las demostraciones que se, uno de los stand económicos había ahí, era esto con, para demostrar el producto, obviamente que ellos están orientándose al mercado brasileño, que es el fútbol, ¿cachai? Pero eso tú tienes una place, eso tú lo corres ahí mismo, en una play 5, ¿cachai? Y la play 5 está ahí, ¿cachai? no te voy a decir que, para nosotros fue como extraño ver que, por ejemplo, estuviera una play 5 ahí, y que no hubiera seguridad, y como que, oye, pero yo me podría llegar y pescar esto, y me lo puedo llevar para la casa, créeme, no, no funciona así, ¿cachai? Obviamente, todo dentro, o sea, todavía en Latinoamérica, pero obviamente todo esto funciona dentro de un marco de, hay mucha seguridad, hay mucho control, ¿cachai? Obviamente, tú tenés que, para poder ingresar, tenés que tener una acreditación, obviamente siempre hay alguien viéndote, ¿cachai? Entonces, es un ambiente muy seguro, ¿cachai? Entonces no hay, no hay una sensación en ningún momento, ¿cachai? Que tú podrás pasar un mal rato, al contrario. ¿Y este evento, este evento tiene, la entrada tiene costo también? Sí, sí, de hecho, según lo que yo estaba viendo, cómo se maneja, por ejemplo, el tema de los precios, es como va por tiers, siempre, onda, mientras antes lo compras, más barato te sale, ¿cachai? Mientras más cerca del evento, más caro, obviamente esto también para incentivar, la venta de las entradas, pero en general también, esto, como te digo, como esto está más orientado, hacia el área de business, más que el público en general, esto ya, eso se maneja con meses, muchísimos meses de anticipación, como, como se manejan ese tipo de, de cosas, ¿cachai? Tú como público en general, obviamente, tú puedes pagar una entrada, al área de business, ¿cachai? Y eso obviamente tiene un costo, porque eso va asociado con, por ejemplo, sistemas de acreditaciones, sistemas de, que te dan acceso, por ejemplo, a una plataforma, donde tú puedes tener acceso a las agendas de otras empresas, te puedes mensajear con otras empresas, y puedes agendar reuniones, ¿cachai? Y esta plataforma al mismo tiempo, ¿cachai? Onde, como tú te registrás, tú directamente tenías acceso, como por ejemplo, a recordadores por correo, ¿cachai? Una mensajería instantánea, que está corriendo todo el tiempo, dentro del, dentro del mismo sitio de organización, etcétera, ¿cachai? Entonces, y aparte, ¿cachai? Si tú no podías asistir presencialmente al evento, una vez que este concluye, tú tenías acceso a las reuniones en línea, ¿cachai? Ya. Entonces, y ponte tú, a ver ese motivo, tú no pudiste ir al evento, porque, no sé, ya no está ahí en Brasil, o porque no pudiste viajar, o cualquier cosa, tú derechamente podías participar de esta misma plataforma, y agendar y coordinar con esta empresa en línea. Ya. Lo cual, obviamente, es muy locante, ¿cachai? Y es, va parte del, va parte del, del espíritu de que esto está orientado también para los desarrolladores, y, eh, para el público también, que quiere meterse de alguna forma, está buscando algún punto de ingreso en el Genda. Me acuerdo de una cosa que me llamó mucho la atención, que, por ejemplo, obviamente, en Brasil, la escena del desarrollo de videojuegos es, 10 veces más grande de lo que es acá en Chile. Solamente en números, ¿cachai? No te decía antes. Obvio. Por ejemplo, acá en Chile hay 100 estudios de desarrollo, en Brasil hay 1000. ¿Cachai? Y no son necesariamente, enfocados en, en desarrollo, pero si no que también en industrias paralelas. Por ejemplo, localización. Por ejemplo, portier. Por ejemplo, ¿cachai? Eh, actores de voz, etcétera. ¿Cachai? Claro. Entonces, es rígido, es muy, muy grande, pero, eh, pero también es, es lo grande que es también es porque también lleva mucho más tiempo. Onda, si aquí nosotros, por ejemplo, tenemos planes como, el Fondart, ¿cachai? Para el, para la preproducción y postproducción de desarrollo de videojuegos. Allá, solamente la gobernación de Sao Paulo tiene fondos asociados para fomentar el desarrollo de videojuegos. Wow. Es como que la municipalidad, es como que Sao Paulo es su propio país. Es como que literalmente acá la municipalidad de Santiago, la intendencia de Santiago, tuviera ese tipo de programa. Para incentivar. Así que, eso, ¿cachai? Onda, es una experiencia, fue, y aparte, obviamente, tengo que destacar la gestión de, tanto de ProChile, como ProChile Brasil, que de hecho es la rama local de ProChile que maneja las cosas allá. Lo bacán que fue, ¿cachai? La, la, el apoyo constante, ¿cachai? Durante todo el proceso que fue, eh, estar allá, allá, en todo momento estaba el director de ProChile Brasil, junto con la encargada de las relaciones comerciales, ¿cachai? Que es, es Álvaro, y deciré que, de verdad, estoy muy encantado, ¿cachai? De haberlos conocido. Y que, en todo momento, ellos fueron un apoyo. Onda, nosotros necesitábamos algo en el stand, necesitábamos como, hacer la conexión con gente de Brasil, que obviamente es complicado de repente cuando tú estás ahí en un país, donde tú no cachabas el idioma, y tú siempre asumís que el inglés va a ser como el punto medio, pero igual había gente que no cachaba inglés, entonces ellos eran el punto intermedio para poder hacer la, la conexión, ¿cachai? Entonces siempre, siempre, nunca solos, siempre acompañado, siempre apoyado, y siempre, ¿cachai? Con todo el respaldo, ya sea para poder hacer el intermediario a nivel de idioma, o derechamente hacer la conexión directamente a través de ProChile. Lo cual es muy bacán. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cachai? Me alegra, me alegra bastante de que haya sido una experiencia sensacional, por lo decirlo en el mundo bajo, y que hayan recibido no solamente apoyo, sino que aparte una muy buena recepción, hablaste de que los primeros dos días eran solamente enfocados a networking, negocio, etcétera, y después los dos días fueron de público, ahí tuvieron que participar en algo, o estaban dando vueltas nomás en el casino. ¿Constraron algún demo? Había lanzamientos durante el juego, ¿cachai? Igual durante los días que era más abierto el público, igual había más enfoque a, ponte tú, a lo que era, había meetings con influencers, por ejemplo, dentro del evento había una parte que era básicamente, un launch de creadores, de creadores de contenido y de influencers, donde obviamente tú podías registrarte como influencer, y participar ahí, pero dentro del mismo evento, tú tenías espacios donde podías juntarte con tus seguidores. Ah, bueno. ¿Cachai? Aparte de los influencers, yo lamentablemente no conozco ninguno a nivel de Brasil, que yo pueda mencionar ahora, pero sí habían como roñeles planificadas. Yo no conozco ninguno, a lo mejor tú, ¿cachai? Más, ¿cachai? Probablemente hay gente, ¿cachai? Que Brasil es como un país aparte, o sea, un mundo aparte a nivel de continúa. Hay un continente aparte solo. ¿Cachai? Pero ellos, en el volumen que ellos manejan, obviamente ellos tienen sus propios influencers, tienen, yo le he preguntado a un amigo, por ejemplo, ¿quién sería como el equivalente, no sé, a Ibai en Brasil? Y no podía responder, ¿cachai? Porque obviamente como Brasil es, a nivel de idioma, el portugués te lo abrieron en dos países, ¿cachai? Ellos se manejan en sus propias reglas, ¿cachai? Pero es una burbuja. Claro, algo así, básicamente. O sea, no es tanto una burbuja, pero está súper, súper orientado a su propio, a su propio mercado. Claro, tiene mucho consumo interno, y ese tipo de cosas. Claro, hay arte y idiosincrasia de Brasil. De hecho, siempre me ríe que nosotros allá, lo más que yo aprendí en portugués, en los días que estuve allá, fue, yo confío, yo confío, es lo que tú decís cuando vais a hacer algo, así como, en vez de decirle, hoy Jenkins, ¿cachai? O démole, no, tú decís, yo confío. Yo confío. Yo confío, y ahí, pum, te tirai. Claro. ¿Cachai? Y bueno, obviamente, aparte del evento, igual nosotros tuvimos la suerte que pudimos ir unos días antes de que empezara, y conocimos un poco de Sao Paulo, conocimos el barrio japonés que hay en Sao Paulo. Hermano, Sao Paulo es lo más cerca que nosotros tenemos acá, de Japón. Es Japón. ¿Cachai? Y yo se los digo al tiro. Anda, ustedes están acá en Chile, pero con pistolas. No, 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 no están brijos, ¿cachai? Pero sí, es Japón, y es increíble la cantidad de la influencia japonesa que hay en Sao Paulo, ¿cachai? Ellos son la, ellos son la colonia japonesa más grande que existe fuera de Japón. Ya. Entonces, la, la, la influencia se siente en todos lados, ¿cachai? Hay un barrio que es Liberdade, Liberdade, creo que se decía, nunca me, siempre me da mucha pena decirlo porque sé que lo voy a decir como mal, pero es literalmente un barrio japonés, ¿cachai? Wow. A tal punto que, ponte tú, el barrio, uno de los hitos que tiene, ¿cachai? Es un tori. Ya. Está puesto en un puente, ¿cachai? Que marca como el centro del barrio. Ya. Y allá, pucha, no sé, ustedes que han ido a Japón, ¿cachai? Un poco más, pero por ejemplo, en Sao Paulo, tú podías ir a un suquilla, y el suquilla era como ir al doggies. Nice. Allá, el Raben, hermano, el mejor Raben, allá podías comer Udon todos los días, así, muerto de la risa. Qué rico. Ay, ¿cachai? ¿Qué más? Allá hay un Daiso. Hay un Daiso, buena. Hay un Daiso, y bueno, todos 100 gens, ¿cachai? Bueno, 100 gens son como 15 reales más o menos, que son como Luka, más o menos. Entonces, maravilloso, hermano, todo es como literalmente, está en Japón, y te nota que la influencia japonesa es como el equivalente a Chile, acá sería patronato, pero acá más está orientado sobre lo que es lo coreano, ¿cachai? Entonces, es otro país, ¿cachai? Y otro mundo, dentro de, es como el mejor país de Chile, pero en vez de Chile, es Japón. Claro. Pues sí, es el mejor país de Brasil. Donnie Hong. Algo así, no quería, no quería decirlo de la forma, en una forma horrible como lo hizo el Pato, preferí que él tomara la culpa, así que quiero partir pidiendo las disculpas, ¿cachai? Pero eso, eso, bacán, todo maravilloso, todo, ¿cachai? Lo único que quizá, me llamó mucho la atención, y que quizá lo podría como comentar, como, no es ni siquiera como un elemento negativo, pero sí, me llamó mucho la atención, que no había merch, no había como, uno quizá asumió que, había, iba a haber mucho merch, por parte de marcas, pero nada, nada, así como, habían cuatro tiendas máximo, ¿cachai? Y en el video igual se puede ver un poco, pero, eran cuatro tiendas que vendían merch, y nada más. Pero, estamos hablando de merch, onda Beluche de Pokémon, todo merch oficial, ¿cachai? Pero, por ejemplo, si tú ibas a, no sé, al stand de Team League, Liquid, ahí comprás merch oficial de Team Liquid, claro, ¿cachai? Había una tienda de Mr. Beast, ahí, wow, ¿cachai? Y tú podías comprar merch oficial de Mr. Beast, habían tiendas, por ejemplo, de PUBG, donde tú podías comprar merch de PUBG, ¿cachai? Y obviamente, todo oficial, claro, todos, todos oficial, no es como por, no sé, por Feria Freaky, una cosa así, ¿cachai? o una cosa por el estilo donde tú vendí, cosas que tú hiciste, Fanart, por ejemplo, ¿cachai? No, todo es oficial, todo el, onda, onda, tú vayas al stand de Nintendo, y todo lo que tú podías pillar ahí de Nintendo, es oficial de Nintendo. Asumo que no había artistas ahí, entonces. Había uno, y eso quizás como, quizás lo único que yo criticaría del evento, si es por ser, por criticar algo del evento, que el tema que tenían, era que había un artistale, que tenía, cinco stands. Y que si tú lo miráis, en el contexto de la tienda, es nada. Nada. Porque nosotros premiamos, que decíamos, el cartel del artistale, era más grande que el artistale. ¿Cachai? Porque para el espacio que ocupaban, podría haber sido probablemente mucho más, y eso como que mucho no lo entendí, porque estaba en un rincón, alejado de todo, ¿cachai? A que no se guarde. Si puede pasar en los eventos grandes, igual eso, como que los artistale, como que los ponen en una esquina, es totalmente, como dicen en inglés, un afterthought. Sí, es como para rellenar. Ahí podría haber habido una fila de silla, y hubiera tenido el mismo impacto, ¿cachai? O no, ahí podría haber habido, era tanto el espacio que había de repente, entre tantas cosas, ¿cachai? Que efectivamente, mira, lo que pasa es que el video que está ahora en stream, no le hace justicia, ¿cachai? A como el público, porque nosotros obviamente entramos, ese día entramos como 30 minutos antes de que entrara el público, entonces muchos de estas cosas se estaban armando, y por eso es que nosotros aprovechamos de ahí, como de pasear ahí tranquilos. Después durante el día, obviamente se fue llenando mucho más, y había como más tránsito, ¿cachai? Claro. Pero, sí, 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 definitivamente quizá eso es como lo único que a mí me choqueó, porque, para ser un evento que está igual desarrollado, estaba enfocado quizá un poco más al desarrollo, y a las marcas dentro del gaming, el artist, alguien estuviera ahí, y con artistas que quizá, de nuevo, asumiendo, estaban orientados a lo que fue, desarrollo de videojuegos, y gente que trabajó en desarrollo de videojuegos, y se notaba por el trabajo que ellos estaban mostrando, probablemente podría haber habido más gente, porque estoy más que seguro que hay muchos artistas en Brasil, que están metidos en el tema del desarrollo de videojuegos. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Oye, y a diferencia de, porque nosotros, bueno, hemos hablado un par de veces acá, en el programa del otro evento que hay, el VGS, ese no está tan orientado a desarrollo, ¿no? No, ese ya es full público. Ese, ese es un, es un Festi Game. Ese es un Festi Game. Por ponerle el contexto, ¿cachai? Eso, eso es un Festi Game, eso ya están en todas las marcas grandes, ahí sí está Playstation Full, está Xbox Full, está Nintendo Full, etc. ¿cachai? Acá, tú, mucho de lo que tú podías ver, y de hecho, yo creo que eso es como, por ejemplo, nosotros viendo Summer Game Fest, más, más, más contentos por ver el, el Day of the Depths, que el show oficial. Es como, todo indie. Mucho, mucho indie. ¿cachai? Y mucho indie, onda doble A, triple A, de hecho, siempre, ahora yo aprendí, acá, que está el triple I, y el doble I, ¿cachai? Como indie de alto presupuesto. ¿cachai? mira. ¿cachai? Porque básicamente, claro, bueno, parte de los proyectos que tú veías ahí, ahí eran cosas increíbles, ¿cachai? Onda, por ejemplo, veía alguno de los, de los títulos que habían, como desarrollados a nivel de Brasil, y, yo, yo te digo, es porque esto está desarrollado en Brasil, esto se realiza en Brasil, es que tú entendís cuánto, cuánta producción de juegos hay, y a qué escala, y a qué nivel, te dan en Brasil, y es impresionante, no hay comparación, yo pensaba, ¿por qué no se ha hecho algo así en Chile? Es porque, algo de esta escala, no se puede hacer en Chile, porque tenís, no, no hay, no hay, no hay tal escala, ¿cachai? Claro, claro, entonces, si habría mucha más marca, si habría mucha más participación de marcas grandes, pero de nuevo, onda, solo el stand de, solo el stand de Devolver, ¿cachai? era un lujo, claro, ¿cachai? Y por ejemplo, si bien es cierto, por ejemplo, estaba Ubisoft ahí mostrando juegos, y tú tenías acceso a esos juegos, el verdadero selling point de acá, y el verdadero atractivo, es que hay mucho para jugar, y mucho para interactuar, claro, es que bueno, hay un tema, hay un tema de, de escala de población, también, porque, uno podría hacer la comparación, Chile-Brasil, Chile-Argentina, en cuanto a desarrollo de videojuegos, pero por ejemplo, incluso siendo, Uruguay, un país que compite, si que se cree, o incluso tiene mejor economía, mejor economía, que Argentina, un evento de esa escala, o sea, un evento de desarrollo de videojuegos en Argentina, le va a ir mejor que un evento de desarrollo en Uruguay, ¿cachai? Por un tema también, de la cantidad de población, de la cantidad de gente interesada, ¿cachai? Es otro, es otra cosa, es otro mundo. Yo creo que más que nada, es por un tema, de que acá hay mucho, mucho, invitado internacional, ¿cachai? El solo hecho de que, por ejemplo, nosotros, como comitiva de Chile, nosotros hayamos estado ya, o sea, obviamente, dentro del área de business, ¿cachai? Pero, principalmente, por el hecho de que nosotros, como, como, parte de los, de la gente que participó, éramos una de muchas comitivas que habían, como te digo, había gente de Argentina, de Canadá, ¿cachai? De Colombia, etcétera, ¿cachai? Sí. Pero nosotros éramos uno de muchos. Sí, yo creo que, además, tiene que ver con que, hay muchas marcas representadas en Brasil. Sí, eso, eso, principalmente. Por años, por años, las marcas siempre tuvieron distribución oficial en Brasil. Brasil, existe en el mapa para muchas marcas, ¿cachai? No, como así, no así, por ejemplo, Chile. No. No así, por ejemplo, Argentina. No, que, claro, que resulta de que nosotros, como tenemos el tema de economía latinoamericana, muchos están representados en México, o Argentina, o Colombia, y Brasil. Entonces, está como esparcido, pero en Brasil, es Brasil, no hay ninguna otra parte donde pueda hacer, más representar. Exacto. Onda, onda, a ese nivel. Onda, siempre, siempre uno, la historia siempre cuenta que, por ejemplo, en Brasil existe Tectoy. Tectoy era, básicamente, para fines prácticos, Sega Brasil, ¿cachai? Sega Latam, por si queréis ponerte, exquisito, ¿cachai? Pero hoy, obviamente, ellos están como más distanciados del tema de Sega, y ellos son un, uno de los publishers más grandes que existen en Brasil. De origen brasileño. ¿Cachai? Hoy en día, Epic Games tiene una sede, que de hecho se, se abrió hace relativamente poco, en los usuarios no hace relativamente poco, Epic Games tiene una sede en Brasil. Mmm, ¿cachai? Qué bueno. Y es como, hasta cierto punto, por ejemplo, lo que pasó también acá en Chile, que Río tenía una sede acá en Chile, y ellos lamentablemente tuvieron que irse, porque lamentablemente, donde estaba el público, la masa de público, y el negocio, no era acá en Chile, estaba en México. Claro. Entiendo. Entonces, no es tanto porque Chile, sea un país chico, sino que más bien, por un tema de que, es por un tema de volumen, volumen, y de por donde está el volumen, a nivel de negocio. Sí, es, empezando en los números, donde tu negocio, tiene mayor efectividad. Claro. México siempre, por ejemplo, a nivel latinoamericano, México es la puerta de entrada, a Latinoamérica. Pero, porque México está al lado de Estados Unidos. Estados Unidos, claro. ¿Cachai? No le suda nada, viajar 200 kilómetros, ¿no? A eso, a eso, ¿cachai? También. pero, no, no, no sé si ustedes tienen más preguntas, sobre el evento, si quieren saber algo más, quizás, ¿cachai? No, más que nada, el tema de, ¿cómo fue la premiación? Porque, ahí salió el tema de, que hubo una premiación, donde estaban nominados los chicos de, One Life Center Multiverse, los estudios Bogey Yager, y, Iwanna B. Iwanna B. ¿Cómo fue el tema de la ceremonia? Y, y claro, ¿cómo fue la recepción de los chicos cuando ganaron? Personalmente, justo yo, en ese momento, ese día, no me quedé, porque igual, nosotros nos habíamos quedado el día anterior, porque, la charla de Alexander, era, el día jueves, era la última charla, y nosotros decidimos, nosotros quedarnos a esa charla, y no quedarnos a la del día, y no quedarnos al cierre del evento el día, al área de business, el día siguiente, pero, eh, si igual, por ejemplo, se quedó a la mitad de la comitiva, y, de nuevo, tengo que hacer un paréntesis, para mencionarlo, creo que una de las mejores partes del evento, por lejos, fue, haber podido compartir con el resto de los estudios, que estuvo, participándose ahí, ¿cachai? yo me acuerdo, por ejemplo, la gente, de los chicos de Sudaka Games, ¿cachai? la gente de Time Hunters, ¿cachai? yo, ahí, en el corazón, ¿cachai? porque, fue harto de, participar con ellos, la gente de Abstract, también, que, fue bacán, compartir con ellos, una, porque, hermano, estamos solo aquí, y solo entre los suelos, este, como el Estado de ProChile, era como, refugio, aquí spawneamos, ¿cachai? aquí spawneáis, en el ICKI, ¿cachai? pero, por otro lado, también, porque, era como, hermano, somos desarrolladores, quizás, es chistoso, porque, a lo mejor, a veces, tienes que llegar a estas instancias, para conectar con nuestros desarrolladores, incluso, estando acá, sí, obvio, pero, también, por un asunto, que, bonde ahí, a, súper personalmente, cuando estás, lejos de Chile, en una versión comercial, y, es ahí, donde tú, ¿cachai? qué tanta distancia, en realidad, hay entre nosotros, aquí, en Chile, ¿cachai? porque, si no fuera por esas instancias, que, de nuevo, no existen acá en Chile, y si existen, son súper, como, limitadas, de repente, quizás, no tenías esa instancia, como para compartir, ¿cachai? compartir un almuerzo, echar la talla, tomarse un café, ¿cachai? o, incluso, el mismo hecho, de que estábamos allá, y, hermano, tenés tus trailers, ya, puta, te los edito acá, los tiramos a la tele, chavis, solucionamos todo, sí, es extraño, que uno se siente más unido, cuando estás fuera, de su país, sí, es que, acá, hay todo por sentado, tú vas a abrir la calle, y tú, entendés todo lo que está pasando, y tú estás allá, y no cachai nada, cachai, y obviamente, te va a dar de rimar, a la gente, que te da más cercanía, y son los mismos, claro, la gente, que te puede guiar, claro, si tú tenés gente, que sabe portugués, cachai, allá, pues ya está rimar ya ellos, porque ellos son los que te pueden dar, una mano, para solucionar un tema, cachai, y de nuevo, por eso mismo, yo, de nuevo, no puedo dejar de agradecer, la gestión de ProChile, y ProChile Brasil, porque para mí, que fue una persona, que iba por primera vez, a Brasil, iba por primera vez, a una feria de negocio, ellos fueron precisamente, los que estuvieron ahí, todo el rato, por ejemplo, si nosotros tenemos que salir, ellos se quedaban ahí, si ellos tenían que apoyarnos, con gente que llegaba a conocer, por ejemplo, parte del desarrollo de Chile, ellos sabían los que, había que hablar, cachai, entonces, es bacán, es bacán, y es bacán, que esas instancias existan, y dentro de todo, es un lujo, cachai, poder participar, un privilegio, cachai, de participar de esas instancias, pero, no deja de ser, cachai, mérito también, de cada uno de los estudios, que estaba ahí, porque, si algo quedó claro, con todo lo que se mostró, con todo lo que, las reuniones que había, y como cada uno, de los productos, que se están presentando, contrastaban entre sí, es precisamente eso, porque, aquí siempre va a haber, esa instancia, de que hay gente, que está desarrollando cosas, cosas muy bacanes, cachai, y que de nuevo, es lo que, uno siempre dice, acá, nosotros, en Chile, no tenemos nada que enviviar, a absolutamente, ningún otro lado, cachai, nosotros, o sea, eso es infraestructura, quizá uno puede, quizá, lamentar que esa infraestructura, no exista acá, pero es también, porque somos un país, mucho más chico, que tiene una industria, que quizá es mucho más joven, pero, no es una industria, que dependa, de infraestructura, es solamente, el talento humano, esto es puro talento humano, puro recurso humano, y el recurso humano acá, abunda, cachai, entonces, es un tema de tiempo nomás, claro, oye, y te quería preguntar, porque justo estaba ya hablando, un poco de eso, cómo fue la recepción del stand, es decir, cómo llegaba la gente, jugaba a los demos, miraba las cosas, y decía, qué bonito, y seguía, o se quedaban, conversaban con usted, cómo funcionó un poco, el tema del stand, o sea, lo que pasa es que, el stand de Chile, está dentro de esta área, que es específicamente, para business, cachai, entonces, nosotros no teníamos demos, ya, cachai, ya, entonces, no había como un acceso, de público general, a esa área, porque de nuevo, nosotros éramos, vamos por parte de, una misión de, intercambio comercial, básicamente, claro, pero si, llegaban otros desarrolladores, cachai, otra gente que si tenía, acceso a esa área, y yo te digo, por ejemplo, en un momento, yo estoy con Deciré, que era la chica, que está encargada de ProChile, en el área de intercambio comercial, y llegó gente de Canadá, y estas, que venían de, precisamente, el stand de Canadá, que había en el evento, y, nos contaban, cachai, que ellos como, algo conocían de Chile, tenían algunos amigos de Chile, pero estaban sorprendidos, cachai, de ver gente de Chile, acá, en el evento, porque también, no, o sea, no es que no, no sabían que existía desarrollo, pero no habían tenido la instancia, de compartir directamente, con gente de Chile, y, nosotros teníamos, una tele mostrando, como parte de los proyectos, de los estudios, que estaban ahí presentes, y con otros estudios, cachai, por ejemplo, estaba, uno de los trailers, que nosotros estábamos mostrando, era del, Clash, de Ace Team, y, ellos decían, que les encantaba todo, cachai, lo que veían, porque, ellos estaban muy encantados, de ver que, existieran esas instancias, en Chile, para que la gente, pudiera desarrollar esos proyectos, cachai, ellos, por ejemplo, una de las personas, que venía de Canadá, era, la, era una directora, de casting, que había trabajado, en una película, que se llamaba, Ríos de Fuego, creo que se llamaba, o sea, o, es sobre un, mira, no me acuerdo exactamente, cómo se llama, pero sí que está, involucra un volcán, en la historia, y todo el asunto, es una película, que ganó un BAFTA, y ellos me mostraron, las fotos, de cuando ellos fueron, a las premiaciones, en Cannes, cachai, increíble, ellos fueron, literalmente, los que trabajaron, ellos personalmente, trabajaron, en el, la selección del casting, para la localización, de Overwatch, al francés, mira, ah, miramos, cachai, entonces, es el tipo de gente, con el que tú te relacionabas, y ahí, uno, uno puede pensar, muy en la, en la, en la, en la verdad, de que, es muy, eso, no es tanto, pero, es gente, que efectivamente, trabaja, en, a nivel grande, sí, sí, se podría decir, que entonces, el, el Big Festival, actúa como una GDC, pero más regional, y que puede participar, gente de afuera, sí, cachai, y, de nuevo, incluso, ya como para irlo cerrando, como para que no se malentienda, es cierto que esto se maneja dentro de, por ejemplo, el tema de, del desarrollo de videojuegos, pero también había mucho de, por ejemplo, marketing, esports, cachai, localización, cachai, y como te dije, había gente de la ONU, también, que también se, se juntó con, por ejemplo, con gente que estuvo, ahí, desarrollando otros proyectos, cachai, había harto enfoque, cachai, en trabajo de causas sociales, cachai, entonces, no, no, no es solamente, por ejemplo, no sé, porque tú tenías un juego de pelea, y querías hacer un, mostrar que alguien te dé plata para hacerlo, sino que, que, hay espacio para todo, ponte tú, yo, yo decía, por ejemplo, acá podría haber estado Power, cachai, como medio de difusión, y conectar con otras empresas, por ejemplo, de Brasil, para tener una relación de negocios, cachai, donde hacer cobertura de eventos en Brasil, cachai, y que ellos vinieran a hacer cosas acá en Chile, o que ellos pudieran, ustedes podrían conectar con, por ejemplo, marcas que tienen representación allá en Brasil, que, no necesariamente están limitadas a Brasil, y que quizás no tengan representación acá en Chile, claro, que suele pasar, entonces, que suele pasar, pero no es como, no es, no es limitante, no, cachai, mira, está sumamente bueno, el único, pero que siempre hay, es el tema de la plata, obviamente, cachai, pero, obviamente, todo esto va, dentro de, como los planes que tú tenés, como empresa, onda, si tú como empresa querés, como apuntar ya a un mercado internacional, eh, buscáis colaboración, y tenés un proyecto, que se beneficiaría, con un intercambio comercial, a nivel internacional, ahí es donde tú tenés que estar, claro, entonces, eh, qué más quieres que te cuente, cachai, definitivamente, fue una experiencia increíble, cachai, muy bacán, tú, también yo, a nivel personal, muy fascinado, cachai, con haber podido interactuar con mucho de los, de la gente que estuvo participando en el evento, tanto en el stand de Chile, como de, también, de Argentina, que también me tocó en un momento, de Colombia, cachai, también de allá mismo, de Brasil, eh, eh, y, obviamente, es un evento que, derechamente, no tiene, que no existe acá en Chile, entonces, y si existe, no, no existe a la escala de lo que se maneja ahí, claro, sí, aquí, lo más, lo más cercano, el, el, el de Planet, pero, nada, es minúsculo, muy, muy, yo, 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 yo creo que incluso ni siquiera se compara, porque el de Planet es más por un tema local, y de, de círculo de desarrolladores, y esto, a nivel de negocio, han existido cosas como, por ejemplo, instancias que ha hecho Unity, quizá, ha hecho, incluso, en cierto punto, yo me acuerdo que estaba Ubisoft organizando cosas así, sí, pero que, pero, va a ir por marca, y es un evento de por sí, con ello, eso, son instancias, y no son eventos, que se, que se repiten en el tiempo, claro, esto es algo que ya se hizo el año pasado, si bien es cierto, se hizo por temas de pandemia, exclusivamente, casi exclusivamente online, pero ya, este es el primer año que se hacía full, presencial, y el próximo año ya está obviamente confirmado, que se va a realizar otro, sí, no, y aparte, como dices, está en esta instancia que es más independiente, si ya quieres irte full con marcas, tienes el Brasil Game Show, y aquí en Chile, lo más cercano que tuvimos en su momento, antes de que ya pasara a ser, derechamente una feria, era FestiGame, porque había una instancia en FestiGame, al inicio, que era con desarrolladores, que era más interactuar, que era un día dedicado, justamente para las empresas, hacer negocios, y después ya se perdió todo ese asunto, y pasó a ser derechamente el evento, que estaba hoy en día, y después lo que pasó con Sven en GamerCity, sí, no, pero es que al final, eso habla mucho de cómo se han distanciado, las organizaciones de eventos, con los equipos de desarrollo, o con, derechamente, con VG Chile, que, lamentablemente, lo que pasó en GamerCity, fue una, una arista, una consecuencia, de cómo se ha ido distanciando, porque el mismo Sven no habló en su momento, de que al principio, los primeros dos eventos de FestiGame, antes que se pasara al espacio riesgo, era full dedicado a desarrollo, o por lo menos tenían una instancia, y después ya, como del 2017, se generó una situación, que lamentablemente, un quiebre, que lo distanció. Es que, de nuevo, yo creo que va por un tema, de la maduración de la industria, acá en Chile, está ahí, onda, yo creo que, es cosa de tiempo, quizá, ahora, por lo suerte, nosotros, por ejemplo, yo siempre digo que, por suerte, ahora tenemos comitivas, que van, a ferias internacionales, ¿cachai? Hay una presencia en Chile, gracias a que, hay estudios grandes, ¿cachai? Desarrollando proyectos grandes, entonces, y también, habla también, de lo saludable, que es la industria, ¿cachai? Que existan títulos, que, que no solamente, a nivel grande, triunfan, sino que también, eran niveles más chicos, ¿cachai? Como, por ejemplo, de nuevo, como, Protocorgi, que también, tiene un, tuvo un impacto, súper grande, como en el mercado japonés, ¿cachai? Que eso, de nuevo, le dice la gente, como, wow, ¿en serio, este juego, no se hizo en Japón? ¿cachai? Wow. Allá, había un stand de Godot, y nosotros, por ejemplo, con Eto, en un momento, así como anécdota, nos acercamos, le dijimos, mira, nosotros somos de, Ulpa Media, nosotros, literalmente, Eto trabajó en el arte, de Protocorgi, yo traje, en la intro, ¿cachai? En serio, oh, en serio, hermano, nos encanta su proyecto, ¿cachai? Fue muy bacán, ¿cachai? Entonces, ese es el tipo de conexiones, que tú podías realizar, con la gente, y de nuevo, no solamente como gente, que hace arte, hace programación, también a nivel de compositores, actores de doblaje, ¿cachai? Etcétera. Sí, y lo bueno es que, como dice, de a pocos, va reconociendo los productos, los juegos, que van lanzándose en Chile, entonces, indica de que, va súper encaminado, sí, va súper encaminado, el mercado chileno, si bien, lamentablemente, el mercado chileno, no ha reaccionado, al respecto, si afuera, tiene una buena presencia, y eso habla, muy bien de, de cómo se ha ido, eh, embistiendo, el, la presencia, la marca de Chile, en relación videojuegos al mundo, muy buena gestión, por parte de, de los desarrolladores, de parte de G Chile, de Pro Chile, que también apoya, harto el, el, cómo se mueve, el mercado chileno, dentro de, ferias internacionales, así que, eh, tal como dice, y mira, es, igual, igual, cuando se despega, igual como uno, un poco como para terminar, del tema, y siempre yo digo lo mismo, una, el tema al final, es que, el mercado se desarrolla, hacia afuera, ¿cachai? es difícil, es muy difícil, muy difícil, que acá, a nivel local, alguien, tú le digas, yo trabajé en tal juego, chileno, porque también, el juego afuera, no se vende por ser, chileno, ¿cachai? tú no lo vayas a vender, porque sale un pudú, o, tú no lo vayas a vender, porque sale, pero recomiendo hacer empanada, ¿cachai? tú lo vendís, porque es un buen juego, claro, si se hizo acá, bacán, ¿cachai? eso es un tema aparte, es muy difícil, por ejemplo, si yo trataba de hacer un paralelo, como por ejemplo, con las teleseries, que se producen acá, obviamente, una teleserie, que está orientada, ¿cachai? en la cultura chilena, va a vender en el mercado chileno, pero el mercado chileno, es súper chico, ¿cachai? si tú vendías esa teleserie, a un mercado externo, a un mercado internacional, la locales hay, pero es porque la historia es buena, ¿cachai? Betty la fea, ahora, ahora que está como súper debajo, 31 minutos, triunfó en Latinoamérica, ¿cachai? porque logró trascender, más allá de lo que era Chile, sí, claro, sí, y justamente, ahora que, salió, un video, de alguien en Estados Unidos, comentando al respecto, ¡pum! Sí, es que ha estado dando vueltas, hace rato, como en cosas, como, hubo un mod de Friday Night Funkin, hace poco, que justo las chicas, no lo mencionaron en el video, pero yo creo que fue una de las cosas, que ayudó a que se masificara, para afuera también, sí, no, 32 minutos, tenía presencia ya en México, conveniente, sí, claro, pero, bueno, 31 minutos, la gente lo conoce en Brasil, ¿cómo funcionan los chistes, de 31 minutos, en Brasil? Ni idea, no funcionan, pero funcionan, es como, es como, por ejemplo, es el chavo del 8, de esta generación, sí, claro, ojalá, que no sea, unado, no, ya pasaron por eso, y sobrevivieron, así que esto todo, sí, 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 oye, ¿qué les parece si seguimos hablando de las noticias? Porque yo me comí como la mitad del programa, ahora hablando de eso, así que, no estarse, bueno, íbamos justamente con esa intención, porque sabíamos que, yo por mi parte, no tengo tantas noticias, el TNK tiene más noticias, claro, yo sé que esto está ya full, con otras cosas, así que, yo no vi nada de noticias, sé que no sé nada, sé que yo me voy a entrar con ustedes, literalmente, dale, entonces TNK, ya, vamos a darle entonces, a raíz de una filtración, bueno, vamos a hablar de hartos tópicos distintos, pero a raíz de una filtración, dado de un trabajo que se posteó de EA, que es como una postulación de trabajo, así como de vengan y trabajen con nosotros, la gente empezó a atar caos, de que el próximo título de los Sims, podría estar pronto a llegar, y de que sería en formato Fortnite de monetización, ¿qué se refiere a esto? Gratis, con DLC, básicamente, básicamente, los reporteros, no sé, pero básicamente, esa es un poco la noticia, están, los medios se están tratando de comunicar con EA, para ver si efectivamente esto es así, pero claro, la vacante que estaban ellos publicando, digamos, tenía que ver con un juego gratuito, que tenía hasta tales características, y que estaban buscando monetizarlo de tal forma, y de que el postulante iba a trabajar con ellos, como en desarrollar esta idea, entonces, básicamente, la gente terminó de atar caos, y fue como, esto es los Sims, y esto probablemente va a funcionar así, a ver qué esperar así, a ver si se hace alguna confirmación, eso primero, segundo, algo muy interesante relacionado con el mundo del VR, ya que justo estábamos hablando ahí, de que en el Big Show había harto VR, sabemos hace rato, de que Apple estaba tratando de meterse al mundo del VR, y que había fallado en hartos casos, y que habían estado viendo qué hacían con el proyecto, y bueno, se reporta de que estarían bajando la escala de sus proyectos, que estarían haciendo entre 130.000 y 400 unidades, en el lanzamiento del proyecto, en vez de un millón, que era el objetivo que se habían planteado en un principio, y que cada headset, ojo con este dato, cada headset estaría costando, alrededor de 3.500 dólares, en su versión barata, en la versión barata, esa es la versión barata, para qué tan barato decían por ahí en algún lado, oye si, recordemos la gente de que, Apple en el WWDC, esta conferencia que tienen anualmente, que fue durante junio, presentó el proyecto del headset de los Apple Vision Pro, y sabemos de que ahora va a tener una edición estándar, y una edición Pro Pro, Pro Ultra, que aparte, la más básica son 3.500 dólares, la más básica son 3.500 dólares, y estaría, hasta el momento, por los reportes, llegando en 2024, hablando de cosas que se vienen prontico, en términos de hardware, a raíz de la demanda de la FTC, que no deja de dar noticias, es literalmente la vaca de las noticias de videojuegos, oye si, estas 3 semanas han sido puras noticias, de las cosas que han salido, que han hablado, si, ahí vamos a estar tratando de tener un resumen, cuando ya, todo esto acabe, por lo menos cuando ya declaten el juicio, emitan el juicio final al respecto, pero hay un compilado, que he tratado de juntarlo, y, no salió una gacha. Es que son muchas noticias, muchas noticias, de hecho, había una noticia aledaña, no sé si la tenís tú Pato, no, creo que no, de que, no sé, creo que no lo hablamos en el capítulo pasado, pero básicamente, y a raíz de esta noticia que viene ahora también, básicamente Microsoft aceptó, en algún punto, de que había perdido la guerra en las consolas, y que estaba trabajando en base a eso, digamos, a ese fracaso, estaban planteando las cosas que querían hacer, incluyendo la compra de Activision, así que todas, básicamente, los movimientos que había estado haciendo Xbox, estos últimos años, eran en base a esa derrota, si se quiere, entre comillas. mira. Y bueno, a raíz de, ahí por ahí, complementando un poco el asunto, antes de que vayamos a la noticia principal, entre las cosas que nos hemos enterado, de la, de estos juicios de la FTC, contra el Microsoft, es que, de partida, el modelo que están siguiendo, de tener las exclusivas, fue una consecuencia, de la, de las cosas que ha generado, PlayStation, de, justamente, cuando andando las exclusivas, y que, en un inicio, Microsoft, se iba a meter, de lleno, en el mercado de los móviles, de los juegos móviles, andando lo que iba a ser la Xbox, pero, con la compra de Activision, en Visor, se dieron cuenta, de que el foco, podía ser más grande, que el mercado, que querían adquirir, con, por ejemplo, la compra de King, que después lo compró, Take Two, derechamente. Y bueno, la noticia final, o digamos, la noticia principal, es que, a raíz de esto, se filtró, obviamente, todo lo que tiene que ver, como con las comunicaciones, todo lo que tiene que ver, con la competencia, y cosas que salieron, de Sony, también, y se filtró, a raíz de esto, de que a fines de año, podríamos estar viendo, la Playstation Slim, la Playstation 5 Slim, a un precio, de alrededor de 400 dólares, o 399.90, 399.99, si quieren, ahí hay como el precio, exacto que aparece, en la filtración. Igual. Así que pasaría, básicamente, de cuánto está la normal ahora, entre 500 y 600 dólares, a menos, menos de 100. Sí. Igual, interesante, de ese precio, pero lo que parece, ese mic, es, derechamente, la Xbox Series S, en ese caso. Claro. Y está a 350, si mal no me equivoco. Claro. Playstation, siempre es un poquito más caro, en cuanto a consolas. Sí, pero igual, siempre hay, ahí, soltando la baba, antes de tiempo, creo que fue, Bobby Codic, que soltó esta info. Ah, no sabría, no sabría decir. El Death Edition, ahí no me acuerdo, quién fue, quién lanzó, ese dato. Pero sí, esto es debido a toda esta situación, que han estado hablando. Con la FTC. Sí, igual, como digo, el juicio ha dado para todo, inclusive, la defensa, que ha generado la FTC, ha sido, paupérrima. han salido muchas declaraciones, que han pedido justificarlas, y no ha podido justificarlas, y casi como que fue a salir, a la defensa de Playstation. Sí, de cara no estaba defendiendo los Playstation también. Claro, entonces, es como, ¿para qué me presta tanta roba a FTC? va de salir así. Entonces, al final, no sé cómo va a salir la situación, bueno, ahora es teleserie. y que sigue dando noticias. Así que, bueno, continuamos con otra cosa, que no tiene tanto que ver, si tiene mucho que ver, con el tema de la pandemia, porque, bueno, Among Us, es un juego que se volvió muy popular, durante la pandemia, factor social, y la productora Variety, decidió hacerse cargo, de hacer una adaptación, en formato, serie o película, serie, serie, y la verdad es que, una serie animada, eso sí lo vi, yo también lo vi en Facebook. Lo que tiene es que, lo que tiene es que todavía no está confirmado, no hay muchas cosas confirmadas, más allá de que se va a hacer, porque no estaría confirmada, ni la fecha de estreno, y tampoco, las, la o las plataformas de streaming, a las que estaría llegando, esta serie. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el plot, va a ser básicamente, lo que pasa en una partida de Among Us, es como, hay un impostor, o más impostores, y las demás personas, que van a tener que descubrir quién es, y yo creo que los, los capítulos van a ir alrededor de eso. Muy bien, el estilo de, creo que la serie de, no, no, la verdad no, pero, quizá incluso, podría llegar a ser una, casi como una serie de juegos, también, al estilo de lo que fue, la serie de preguntados, en Netflix, pero bueno, va a haber que esperar a ver, más confirmaciones. por otro lado, para la gente que no sepa, esto ya es, noticia, económica, porque, están, en este momento, las ofertas de Steam, y están, buenísimas, así que si no las han visto, vayan a chequear, yo ya aproveché, de comprarme dos juegos, me compré el Monster Hunter Rise, y me compré, el, Bear and Breakfast, que además me lo estaba pidiendo, mi hermanita, que lo quería regalo, así que aproveché, la oferta, y se lo regalé, así que chequeen, estas ofertas, van a estar disponibles, hasta el 13 de julio, así que, les queda una semana, y un día, básicamente. Sí, creo que hay descuentos, son 80% de algunos, de los juegos. 80 y 90, por ejemplo, el Portal está, está en 90% de descuento, hasta 575 pesos. Mira, está, bueno, el Cyberpunk, está a 50, está a 20, Lucas. Mira, está bueno. Así que, hay varias cosas interesantes, está, el Hogwarts Legacy, 20% de descuento, el GTA V, que todavía no muere, 12 mil pesos, casi 13 mil, el Spider-Man Remastered, hay un montón de juegos, y un montón de descuentos, de hecho, el Elden Ring, ponele también, 30% de descuento, hasta 30 lucas, hay hartas cosas interesantes. Sí, el FIFA 23, con un 75% de descuento, así que, excelente. Así que, bueno, y hablando de Steam, la siguiente noticia, tiene que ver un poco, con algo que hemos venido hablando, durante el año también, que es el tema, de la inteligencia artificial, esta noticia, ha tenido harto revuelo, más que nada, en redes sociales, porque obviamente, alimenta un poco, la discusión, sobre qué es la IA, qué es lo que puede hacer, y qué es lo que debería hacer, también, porque Steam ha decidido bloquear, algunos juegos, realizados con inteligencia artificial, en su plataforma, más que nada, los juegos que, están ahí, un poco, que no son, lo suficientemente transparentes, en cuanto a la utilización, de material, con copyright, para, para alimentar, esta IA, es decir, básicamente, las preocupaciones, que hemos tenido nosotros, y que hemos nosotros, conversado durante el programa, son las mismas, que tiene Steam, y que son lógicas, porque obviamente, hay un, la IA sigue trabajando, en todo lo que tiene que ver, con arte, sobre todo, en base a, arte, de otras personas, entonces, es como, ok, agarra esta otra pieza de arte, agarra esta otra pieza de arte, y crea algo, entre comillas, muchas comillas, nuevo, pero de que obviamente, está basado en algo, que ya tiene copyright, algo que ya está protegido, entonces, todas las cosas, que están utilizando, IA, en ese aspecto, la Steam, la está bloqueando, y bueno, básicamente, va a haber que esperar, a ver, el desarrollo legal, de lo que tiene que ver, con todo lo que es, inteligencia artificial, que MetaRus, lo ha dicho, a estas veces además, casi que no se le puede nombrar, inteligencia artificial, porque es machine learning, al final, es, una, es un algoritmo, que agarra dos cosas, y te hace una cosa nueva, entonces, ahí hay muchos temas, de copyright, que están en un área, muy gris, entonces, para evitar ese drama, básicamente, Steam dice, esto, no lo vamos a publicar, me parece, si igual, es sumamente, indiscutible, el tema, porque, sabemos de que, si tu base de datos, con la cual, tú enseñaste la máquina, en general, fue a partir de fuentes, que, están, autorizadas, que son, Creative Commons, que se puede permitir, en el asunto, o, derechamente, sin copyright, eso, si se podría, considerar, como válido, pero, muchas de las cosas, que se están trabajando, por ejemplo, Mijoni, o, Stable Diffusion, cualquiera de esas, todos sus modelos de aprendizaje, están basados, en fotos, e imágenes de internet, sean, o no, entrenados, con copyright, protegidas, entonces, ahí es donde está, toda la discusión, y también recordemos, que ya, el, por lo menos, los tribunales, de Estados Unidos, declararon, de que, cualquier, uso, o cualquier, generación, de estas, de estas imágenes, no están, protegidas con copyright, no pueden ser protegidas, y hay un problema, hay un problema, bueno, lo podríamos conversar, en otro programa, pero por ejemplo, el otro día, yo estaba viendo una amiga, que, es artista, ilustradora, y está teniendo problemas, en las manos, entonces, de tanto dibujar, se estaba echando a perder, los tendones, y ella decía, oye, sabéis que a mí, igual me gustaría, ver el tema de la IA, porque por último, con mis propios dibujos, puedo entrenar una IA, y hacer arte nuevo, el problema, es que, según lo que dice Pato, si eso llegara a ser así, o si se mantuviera así, ella perdería el copyright, de sus propias cosas, al utilizar IA, en parte, hay que, por eso, si tú entrenas una IA, para que trabaje, bajo tus modelos, ahí se podría considerar válido, porque diría que, el modelo que se ocupa de entrenamiento, son tus imágenes, que tú has trabajado, todo este tiempo, claro, bueno, todavía es algo, legalmente, en desarrollo, sí, por eso, son discusiones, que vamos a estar, por lo menos, cinco años, teniendo, hasta que, o baje la ola, o sea, un estándar, para que las cosas que pasen, porque estamos, en medio, de todo este asunto, sí, así que bueno, eso, por el lado, de Steam, y, para terminar, por lo menos, de mi lado, hay una noticia, un poco triste, y que salió, hoy día, la vi así como, justito, justito, antes de empezar el programa, y es que, relacionado, con Beyond Good and Evil, que nosotros, sabemos, hace muchos años, esto pasó, quizás, paralelo, al Final Fantasy VII, el remake, cuando se anunció, el Beyond Good and Evil 2, que estaba, todo el mundo emocionado, porque el Beyond Good and Evil 1, es un juego, con muy buena reputación, mucha gente lo quiere, ese juego, pero han pasado, tantas polémicas, han pasado, tanto, bajo el puente, con el Beyond Good and Evil 2, entre problemas, de que, se reportaron, de que, obviamente, ellos están haciendo, un concurso, para desarrollar, la música, desarrollar el arte, de estas cuestiones, y mucha gente decía, oye, pero están utilizando, mano de obra barata, hay gente que está, haciendo fanart, básicamente, como para, desarrollar su juego, etcétera, han pasado muchas cosas, lo que nos enteramos, hoy día, es lamentablemente, que, el director creativo, de Beyond Good and Evil 2, y de Rayman Legends, también, acaba de, morir, lamentablemente, Emil Morel, tenía 40 años, y, la verdad es que, no hay mucha más información, al respecto, sacaron un comunicado, ahí, de, de parte de Ubisoft, muy, obviamente, digamos, correcto, pero, obviamente, no hay más información, al respecto, de, de cómo murió, ni nada, nada más profundo, digamos, así que, bueno, igual, es una lástima, así que, eso, de verdad, una, una pena, mucha gente, quería que saliera este juego, a pesar de todo lo que había pasado, con el desarrollo, así que, eso, con eso, doy, cierre, se dificulta, aún más, mi más sincera condolencia, y eso, al, 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 al director que tiene, a las familias, a todo, a la familia, a todo, eh, y sí, pasan que cosas, lamentablemente, cuando, cuando se deja mucho tiempo, el desarrollo, es a afectar la, la vida personal, en estas situaciones, que podría haber ocurrido, y aparte, que como decíamos, eh, ha tenido tantos problemas, el desarrollo de los juegos, y ahora, se suma, uno más, básicamente, también, sí, en fin, eh, bueno, por mi parte, era una forma, muy, muy mala, de, de, de continuar, sí, pero, vamos a partir con, mi noticia, antes de eso, vamos con, las notitas editoriales, de que tengo aquí, una gata, que viene, está visitando, el indice, bueno, estaba, hablando de Big Festival, y su relación con FestiGames, así que, vamos con, las noticias de FestiGames, entre ellas, que confirmaron, finalmente, quien va a ser, el invitado internacional, de este año, y, van a traer, a, Hank Rogers, el gran gestor, de Tetris, wow, conocido, conocido, africano, digamos que es un acierto, porque, eh, gracias a la película de Apple, de Apple, de Apple, la película de Tetris, que se lanzó, a Apple, Apple TV, hace muy poquito, ¿sí? ¿sí? Ganó una autoridad, y, fue como, bueno, quizás, para el público en general, quizás, los que estamos, un poquito más, interiorizados con la historia, lo vimos ya, en el documental, que hizo el canal de YouTube, Gaming Historian, sí, pero, definitivamente, eh, es, probablemente, un muy buen invitado, eh, y, y, quizás, el invitado que va a tener más peso, dentro del evento, igual, pues, porque, eh, lo sé que igual, mitad meme, mitad, mitad en serio, la gente está diciendo, por qué no traían de nuevo, el auto de Harry Potter, pero, ese, ese, la Comic Con, pero bueno, eh, bueno, el, el, el auto, de, no sé qué auto, de traer, a pesar, dicen a piezo, al auto de Harry Potter, este, pero, igual, muy bacán, eh, espero, espero que hayan, hartas instancias, para que la gente pueda compartir, con él, que no sea, como un meet and greet, chacha, porque, complicado, yo creo que, no, no va a faltar el que le traiga, el Tetris de Super Nintendo, y él les tenga que explicar, que él no trabajó en eso, chacha, y que la relación que él tiene, va más, en obtener la licencia, de los, de los derechos, para que, literalmente, el Tetris saliera a la Game Boy, y hasta ahí nomás, chacha, pero, bueno, bacán, bacán, chacha que tiene ese tipo de invitados, sí, eh, ahí de todas formas pueden encontrar, más de la noticia, al respecto, en nuestro sitio, también, de que, eh, va a estar regresando, el Game Show Arena, y, ahí, me estaba confirmando, TNK, que, aparte de eso, se va a llevar a cabo, el último torneo, del Mortal Kombat 11, ese, a nivel, latinoamericano, a nivel latinoamericano, mira, así que, de hecho, el torneo, va a empezar, pronto, pero la final, del torneo, va a ser en, en Festive, sí, así que, ya, con esto, estarían, cerrando, el ciclo de Mortal Kombat, entonces, para, darle paso, al Mortal Kombat 12, o 1, versión despacito, ya, ah, que se me cruza, y, eh, la última noticia, editorial que tengo, es que, bueno, ahí, mostraron un poco, los videitos, de que también, Metaru y Eto, tuvieron la oportunidad, de conocer, las latitas, de Coca-Cola, con Riot Games, lanzan una edición, limitada, y, ya está disponible, en Chile, y, justamente, hoy día, hace una hora atrás, nos llegó, bueno, un par de horitas atrás, nos llegó, la cajita, respectiva, donde, tenemos, de por sí, la lata, en cuestión, llegaron las cocas heladas, llegaron las cocas heladas, se llama, edición, Ultimate, limitada, que está basada, obviamente, en la Coca-Cola, sin azúcar, y, son parte, de este programa, de Creations, que tiene, Coca-Cola, esa va de la mano, con la que salió, de Marshmallow, la de Rosalía, la otra, que era como de 8 horas, dentro del mismo, sí, son del mismo programa, dentro del mismo programa, digamos, sí, ya, para que la gente, no se desespere, porque yo, obviamente yo, igual las probé allá en Brasil, las están como, básicamente, regalando igual allá, aunque fue bacán, para probarla, eh, dato, dato importante, una, eh, es, básicamente, Coca-Cero, así que tú, si eres diabético, podéis tomarla, confirmado por el ETO, y, eh, por otro lado, contrario a lo que uno que podría pensar, no, no entregan absolutamente, nada, in-game, hace que, solamente la estáis tomando, porque solamente, son de LOL, esa villa era holográfica, Pato, sí, sí, venía con sticker, la cajita, ay, está hermosa, sí, eso va dentro de la cajita, que le llegó al Pato, así que, no, 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 viene la lata, y, obviamente, lo pueden encontrar a precio de mercado, con el resto de la lata, sí, probablemente va a ser un poquito más cara, posiblemente, pero, ¿hay precio oficial? no sé, no tengo idea, tampoco nos informamos, no, pero sí que ya están disponibles, así que, eso, mira, a ver, te la voy a buscar rápido por mientras, pero sí, no es como que te den un código para jugar, no es de ese tipo de latas, no es como la Mountain Dew de Halo, que te dan como experiencia para el juego, así que, es solamente la experiencia de probarla, sí, y bueno, ahí también viene con un QAP en la lata, que explica un poco del programa de Coca-Cola Creations, ah, ya, y que ahí, dice que, son coleccionables, básicamente, sí, dice que, misiones de Ultimate con nuevas recompensas de gestos en League of Legends, por cada una de las tres misiones de juego que completen, podrás ganar un gesto exclusivo Ultimate, entonces sí, es parte de la campaña que tiene con Riot Games, ya, mira, según el sitio oficial de mi Coca-Cola.ca, el pack de seis, de tres cincuenta, estaría a cinco mil tres noventa, ya, está como en precios de la lata, setecientos pesos, eso es, Carelli, sí, Carelli, porque de hecho, las de Rosalía, en este momento, ¿cachai?, el pack de seis está a dos mil seiscientos, ah, sí, definitivamente, porque están como con descuento, de hecho, el pack de seis, pero las de Rosalía tienen otro sabor, ¿no?, sí, a Rosalía, esta es solo Coca, tiene sabor a Rosalía, sí, de hecho, el pack de Coca-Cero, en el mismo formato regular, sin bonus de, sin la lata especial de, está a, 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 a cuatro mil seis, ya, de nuevo, este es el precio que te lo venden en el sitio de Coca-Cola, entonces, muy posiblemente lo encuentres en tiendas, a contar dos mil pesos, y, de hecho, sin, según el sitio, bueno, porque esa información igual, como que, está en el sitio acá, sí, la estamos viendo, muy, muy extraoficial, así que, sí, así que, puede, esta, esta, esta promo, solo se puede, se puede comprar, en el sitio de Coca-Cola, ¿cachai?, eh, y solo se venden en el pack de seis, sí, por eso, posiblemente, lo puedas encontrar en supermercado, pero, obviamente, yo creo que se van a agotar los dos primeros, en estas primeras semanas, hay mucho lolero en Chile, mucho lolero en Chile, sí, mira, dice acá, ¿a qué sabe la Coca-Cola sin azúcar, lol?, ¿cachai?, dice acá, a lol, la nueva Coca-Cola sin azúcar, a sal, así, es pura sal, la lágrima sin azúcar, pura sal, la lágrima de bronce, dicen los bronce, dicen los bronce, es que la nueva Coca-Cola, sin azúcar de League of Legends, tiene tintes frutales dignos de un campeón, ¿a qué sabe la victoria?, descrúbelo con la nueva Coke Creation, ¿no te diste a qué sabe?, hermano, hermano, ¿no nos pagan por esto?, no, no, así que dejámosla ahí, pero, pero ya, sí, está bonita, está bonita, me gusta, está disponible, pero si quieren saber a qué sabe, si quieren saber a qué sabe, sabe a Coca-Cero, por lo menos, bueno, dejando esas noticias editoriales, tengo dos noticias, bueno, les dejé fuera de pauta, porque quería ver si que lo hablamos contigo, Metaru, pero el primero de ellos es que Google y Taito anuncian juego de realidad aumentada y realidad virtual de Space Invaders, ¡Oh! Sí, justamente salió el anuncio a través de Twitter, y ahí tuvimos que pescar algunos de los videos, de que este juego ya se encuentra para pre-registrarse, se llama Space Invaders World Defense, y va a estar disponible en Google Play y en iOS próximamente, ya pueden dejar su reserva previa del juego, y la gracia es que es como, si estuvieras jugando cualquier juego, por ejemplo, en Pokémon GO, pero Space Invaders, y que obviamente la gracia es que vas con tu nave disparando a los invasores espaciales, y obviamente todo esto va a ser con realidad aumentada, así o así. Sí, esto es parecido a lo que fue Pokémon GO, onda que tú en cualquier parte lo podías jugar, ¿verdad? Sí. Claro. Yo me acuerdo que la mejor parte de Pokémon GO es que tú puedes apagar el AR y jugarlo sin nada, porque el AR te freía el celular. Sí, no, acá es al revés, aquí vas a necesitar sí o sí el AR. Uf, ya. Bueno, igual, ha pasado harto tiempo desde que Pokémon GO salió, ¿cachai? Así que creo que, me imagino que el AR es mucho más accesible y mucho más optimizado, pero... Sí, igual. Y viene como un modo de minijuegos que vas como ingresando dentro de unos portales, y ahí ya es jugabilidad absoluta con el celular. Ya. Por lo menos lo que estoy viendo de otros canales al respecto. Ya. Estoy viendo el Twitter ahí, el tweet que tiraron con el trailer también. Me da muchos malos recuerdos, ¿cachai? De... Creo que esto se ha visto igual antes, es como que ha habido... Sí, ya se ha visto. Han hecho cosas así antes, entonces no es como tan... Con expresión me da como la película de Adam Sandler. No, yo no quería mencionar, le hice todo lo posible por no mencionar precisamente esa wea, pero ustedes, ¿por qué me hacía eso? Sabía lo que digo. Se le saque decir y se dijo. La película me ofende. Me ofende. No, es terrible, es terrible, pero... Igual, el momento en que tiraron estas noticias ha sido de mal timing, porque Niantic ha aplicado récord. Ah, sí, sí, sí. A ver. Sí, Niantic ha estado con una semana bien dura. Sí, justamente salió un comunicado indicando de que va a tener que recortar, algunos de los juegos que se estaban trabajando, entre ellos el de NBA, que ya no va. Derechamente. Y de otros proyectos que ha tenido que lamentablemente aplicar despidos. Ya, habíamos hablado, habíamos hablado antes, eh, no voy a leer la pauta que dice Gato Peín, lo gana todo. Con la serie de ahongas, sí, vos. Oye, no, pero fuera de broma, eh, no, eh, habíamos hablado en el pasado, ¿cachai? Que ya es una tendencia que está pasando últimamente a nivel de varias empresas, teniendo que dar de baja gran parte de su planta, porque se está escalando hacia abajo, eh, la, la, una gran cantidad de proyectos, y porque muchos proyectos también, va, va y viene, este, esta como oleada de despidos, porque también muchos proyectos están terminando, muchos proyectos, eh, estresan de operar, ¿cachai? Y son varios estudios que han tenido como despidos entre 100, 200, eh, integrantes, y uno puede decir, pucha, igual eso es extraño, considerando que muchos proyectos van, la industria nunca ha ganado más plata de lo que ha ganado en los últimos años, pero es porque gran parte de esos ingresos son de proyectos que son de, de, por ejemplo, juegos móviles, ¿cachai? Eh, muchas veces, por ejemplo, en el mundo del desarrollo, un proyecto termina, y se, chau, la gente que está trabajando ahí, porque ya no necesitáis más, no todos los juegos necesitan una, una, una planta, una, una planta de, no sé, 300 personas, cuando ya todo el proceso de trabajo ha terminado, entonces, hay un proceso cíclico, hay gente que igual termina trabajando en otros proyectos, pero no todo el mundo, entonces, igual es, es difícil, difícil, sí, así que, hay, igual, lamentablemente, el único juego exitoso que podríamos decir de, que ha habido de realmente ha sido, Pokémon GO, todos los otros que han salido, porque de nuevo, podéis desactivar, la realidad aumentada, sí, entonces, todos los otros juegos que han tenido al respecto de, por ejemplo, Harry Potter, Catan, el de Big Min, que son justamente juegos que ha tenido relación Niantic, ha tenido que cerrarlo, el de The Witcher, también, es que Pokémon es otra cosa, Pokémon es otro, es otro, que fue, fue el primero, que incentivó esto, pero porque la franquicia era tan grande, y tiene un user base tan grande, que en realidad, ellos pueden sacar algo como un LOL de Pokémon, y la gente no va a jugar, porque Pokémon, no porque es un LOL, de Pokémon, Justamente, si no, ahí pregúntenle al Crash, hermano, no sé, Maragón, ¿ya salió? Sí, pues ya salió, y el juego le ha ido pésimo, le ha ido pésimo, inclusive en Twitch, creo que lo estaban viendo, en su momento, en su lanzamiento, como mil y tantas personas, y ahora van como, 200, 100, 20, creo que van a hablar, mira, eso, eso son creo que quizá, malas, malas decisiones, a nivel, eh, corporativo, de management, porque igual, ahí hay mucho recurso, hay gente que trabajó en eso, y a veces, como, siempre recuerdo una frase que dijo, Walter, una vez, Waru, que dijo, eh, tienes que tomar riesgo, para lograr resultados, pero yo no consigo resultados, solo tomo el riesgo, solo, 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 solo pierdo, arriesgo y pierdo, así que no sé, mira, grande, grande filo a sopa, eh, pero sí, lamentablemente, este tipo de situaciones, pasan, y, la otra noticia, que iba a comentar, bueno, aprovecha, me voy a colar esta, eh, Anime Expo, se realizó la semana pasada, y, fue una locura, a nivel de gente, en el sentido de, el, 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 el Anime Expo de, Estados Unidos, de Nueva York fue, sí, ah, el de los ángeles, ah, ¿no es la de acá? no, 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 esa es Aex, prefiero a la Anime Expo, a la Anime Expo, Expo de los amigos, sí, eh, fue una locura, fue, demasiada gente, en el sentido de que, había un mar de gente, y, creo que habían llegado, números peligrosos, de asistentes, que tanto, eh, preocupado, preocupado al respecto, han salido varios videos, indicando, cómo, se presentaba, el asunto, y, eh, a punto de que, han salido, muchos TikTok, y, eh, videos de Twitter, historias, dijémoslo así, mostrando, cómo está esta situación, y una de esas cosas que pasó, que, es bastante interesante, es que, asistió Yoko Taro, el creador de Nier, y perdió su máscara, ¿en serio? sí, y, para reemplazarlo, tuvo que, tener otra máscara, de un, de un duende, un leper, chau, un don de la suerte, ¿what? sí, y con eso, tuvo que presentarse, uf, wow, oh, no sé, a ver, pasame la noticia, hermano, para ver, ya, voy a dejarlo, tiene que haber una, jajajaja, jajajaja, no te vienes, el vestido, jajajaja, 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 con una mascarita, de dos partes, o algo así, jajajaja, una bolsa de papel, por último, hermano, un poco más de, jajajaja, porque no lo voy a levantar, el productor, hermano, el productor, que le dijera, vos, solucionamelo, ¿cómo? No sé, pero vos me conseguís, algo, sí, ¿cachai? Algo va a ponerle encima, ¿cachai? Vos me la perdiste la máscara, pero vos me la seleccionáis, y, weón, es como que, la máscara de, de Géminis, de los caeros del Zodiaco, algo, 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 hermano, esa hueá te va a sacar Chile, imagínate a Yoko estar saliendo con un casco así de condorito, de los siete unidos. Con la cabeza de Tulio, weón, ahora iba a tener un minuto ahí. De Bodokia. De los disfrazados Bodokia enteros, enteritos. Qué horrible. No sé, podría haber salido de Doraemon, weón, no sé, de alguna cuestión. Fue lo que se consiguió. Con esos trajes, con esos trajes inflables de Among Us, así. Lo peor de todo es que tuve que comprar la máscara y salió 120 dólares. No, hermano. Pero, hermano, ¿no me la podís regalar? Mira quién soy. No sé quién soy, po weón. ¿Quién erís tú, po weón? No te reconozco, weón. Por último, no sé, po, hermano. Yo me imaginé saliendo, pero con la, con la, con el casco de Sonic Pox, weón. Debo botar o, por ser un furro, una weón así. Era un fursuit. Oh, no, un fursuit hubiese sido maravilloso. Así que, bueno, pasan que cosas en eventos cuando hay demasiado asistente. Y la verdad es que, ahora sí que lo voy a dejar en la pauta, pero la otra ya la dejé. Es que, aparte de la situación de la FTC, surgió, este fin de semana, un leak de los documentos de Sega de los años 90. Sí. Sí, sí, eso literalmente el pato fue como, Metaru, lee texto, y yo vi 259 páginas, y dije, está caro, gracias. Está caro. Tengo cuatro horas para leerlo. ¿Adivina cuántas páginas leí? Cero. Voy a parar la película, dije yo. Justamente, era documentos que está durante el periodo del 94, 95, hasta el 2000, cuando ya, derechamente, dejó de desarrollar consolas. Y entre ellos, han salido varios memorando, documentos oficiales, hablando un poco de la rivalidad, que iba a tener con PlayStation, y el nivel de sobrevivir que estaba teniendo, se iba así como diciendo, ah, vamos a aplastar a Sony, el Saturn le va a ir súper bien, va a vender, como si fuera así, como si nada. No pueden comparar las ventas que está teniendo el Saturn con PlayStation. Así que, ¿qué va a mostrar en la E3? Es el filtro de WhatsApp. Claro. O el WhatsApp de la oficina, es como literalmente eso. Y así, con todos los documentos, obviamente, después de cómo fue el fiasco, indicando de que ya, sí, vamos a tener que reducir el precio, vamos a tener que tomar la decisión de que debe salir el precio de 249 dólares en todas partes. Así que, ahí se encuentran las filtraciones. Algunas decisiones de algunos de los juegos también tomaban en consideración de que algunos juegos también le estaban yendo mal, recortes de presupuestos. y también los bugs que se estaban encontrando de los juegos. Así que, cosas que pasaron en los años 90 de Sega. Wow. Y como dije, el leak fue sumamente grande porque es un número bastante grande de gigas disponibles. Señor de los anillos. Sí. Así que, ahí se encuentra el dompeado, el... la fuente de los documentos. Y eso, eso sería la noticia que tengo. Hay una última noticia, se me había olvidado agregarla a la pauta. Y es que, el Final Fantasy XVI, que ya se lanzó, va por los 3 millones de copias vendidas, físicas. Y, tal punto, que en Japón destronó al Tears of the Kingdom. Así que, va a estar interesante la pelea y la fin de año. Sí. Mira. Sí. Ahí la dejo. Como va a ser. La noticia de cierre. Sí. Considerando de que, igual, solamente la consola de PlayStation, bueno, Final Fantasy XVI ha sido como la excusa para comprarse una consola de PlayStation en este momento. Sí. Totalmente. Así que, la noticia de que llegue una versión slim, ayuda harto. Y ahí, yo creo que se va a pagar mal los números. Sí. Así que, bueno, esas son las noticias que le tenemos esta semana. Así que, vamos cerrando. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy a través de nuestro canal de Twitch. Recuerden que los capítulos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube de Pagua.cl y nos pueden ver los días miércoles a contar de las 7 de la tarde en nuestro programa La Cotrimfuerza en Twitch. También recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Pagua.cl o Pagua.cl dependiendo de la red social se pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y vamos a ver próximamente en Pages. En Threads, sorry. En Threads. Ah, ya estamos en Threads. Mira. ¡Ah! ¡Cierra! Espérate, espérate, espérate. Yo ya estoy en Threads. Estoy ahí rogando que Twitter se muera en algún momento. Pero bien, bien, que haya una buena transición de gente. Sí, ahí vamos a ver dentro de estos días cómo va el asunto. La historia me ha enseñado que la gente va donde el chipposting está. Sí. Cosas que mueven el mundo. Llevan más de 2 millones de usuarios. Ya, aquí dice que ya llevan 2 millones de usuarios, así que... Esta semana van a estar bastante entretenidos con este asunto y quizá volvamos a Twitter con un momento. Pero sí, ahí vamos a tener este asuntillo. Chicos, sus redes. Arroba, teniendo en todos lados incluyendo Threads. Yo, por mi parte, todavía no he ido, así que a lo mejor me iría a tener que ir a por último a guardar lo que uno hace siempre y por último ir a guardar el nombre. Ir a guardar el nombre. Lo bueno es que el nombre de Instagram. ¿Eh? El nombre de Instagram. El mismo de Instagram. Arroba Metaru PX en todos lados. Inclusive esto que salió. Inclusive Threads. Sí, que acaba de salir hace un par de horitas a las 7 de la tarde en los libros. Sí. Y también recuerden visitar nuestro sitio www.pago.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros revisamos relacionado con videojuegos, con música, con cine, con eventos y mucho más. Y también artículos, reseñas, noticias, etc. Eso. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por vernos y recuerden visitarnos y revisar el contenido. Por su parte, nos vemos. Estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos. Chau, chau. Chau, 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 chau. Adiós. 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 Televisión.